El impuesto del 4 por mil fue un gravamen asignado de manera temporal para con una crisis financiera que inició con un 2 por mil, luego los gobiernos siguientes lo han mantenido, inclusive incrementándolo hasta un 4 por mil que es en la actualidad. Y lo que se propone en esta presente reforma tributaria es como una expectativa más de evaluar si efectivamente ese tributo ya no se requiere desde el punto de vista tributario hay que medir si efectivamente se requiere eliminar porque ya no se requiere para lo que fue creado. Entonces es una expectativa más que tendrá que evaluarse en su totalidad, en su conjunto con lo que toda la estructura de costos y gastos del Estado y basado en eso es que se imponen los impuestos. Básicamente es conocer cuánto me gasto, cuánto van a ser mis inversiones y sobre ello propongo impuestos para poder cubrir y satisfacer las necesidades que tiene el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!